En la actualidad en la Argentina hay bastantes niños trabajando. La mayor parte de los niños trabajan recuperando residuos en el basural, realizando venta ambulante. Los niños en el basural se incorporan a edades muy tempranas, 3, 4, 5 años. Todos los papás quieren para sus hijos una vida mejor de la que ellos tuvieron. Sin embargo, hay veces que su situación es tan precaria, ir a trabajar toda la familia a procurarse un sustento. Me llamo Elena Durón Miranda. Yo fundé una organización para poder sacar a todos los niños y niñas que trabajan en Bariloche, en la basura. Para poder sobrevivir, ya no lo hagan. Cuando llegué a la Argentina fue muy impactante mirar a tantos niños pequeños revolviendo la basura. Muchos de estos nenes y nenas han dejado los estudios. Me decidí en que tenía que hacer algo por ellos. ¿Quiénes son los responsables de hacer las tareas? Nuestras actividades intentan ser lo más integrales posibles. Está un equipo de acompañamiento escolar, un psicólogo. Tenemos una trabajadora social. También trabajamos con la familia el valor de incorporarlos a la escuela. Esta parte está bien. Cada vez que podemos acercar a un chico a una escuela, es una semilla que vamos sembrando. Ojalá que no lo veamos en la calle otra vez. Si vuelve, vamos nosotros tras él. Si tienen una educación, ahí es donde empezamos a romper círculos viciosos para tener un futuro mejor y diferente. Todos los días aprendo algo de los niños. Ser felices incluso en contextos muy complejos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!